Aunque Photoshop típicamente es una aplicación para manejo de archivos o imágenes basadas en píxeles, esta aplicación también cuenta con herramientas para creación y manejo de elementos vectoriales. Dentro de los elementos vectoriales que podemos crear y manipular dentro de Photoshop, tenemos el texto, los Smart Objects vectoriales u objetos inteligentes vectoriales, los Paths o trazados, y finalmente los Shape Layers o las formas de capa. La principal característica de los vectores, independientemente de la aplicación, es que estos pueden ser escalados sin afectar su calidad. De esta manera, nosotros podemos ampliar un elemento vectorial, volver a reducir ese elemento vectorial y volver a ampliarlo las veces que necesitemos en el factor de ampliación que necesitemos, sin afectar en lo más mínimo la calidad del mismo. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos una imagen en Photoshop que contiene información vectorial, generalmente cuando mandamos a imprimir, todo el archivo es interpretado como un mapa de bits o como una imagen. Esto hace que en algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos textos en tamaños muy pequeños, estos textos pierdan su definición en el momento de imprimir. Un truco para tratar de solucionar esto, es exportar a formato PDF e imprimir este PDF. Esto permite que en el momento de imprimir, los elementos vectoriales se impriman como vectores, y de esta manera, ayudamos a la definición de los elementos pequeños. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los puntos o las tramas de impresión también afectan la definición de los elementos pequeños.